Estamos en vivo, que bueno, perdonen la tardanza, pero esto de Google está cambiando ahora todas sus aplicaciones y como que nos cogió por sorpresa y la verdad es que nos cogió por sorpresa, ¿verdad? Estamos bien contentos, hoy es el primer Hangout de muchos que vamos a tener porque el grupo elite del Dream Team está creciendo. Cada día más y más personas están tomando acción para unirse a lo que es una revolución del Internet Marketing, donde ya esto pasó de ser un hobby, ahora esto es un negocio serio donde realmente tú puedes hacer miles de dólares, miles de dólares en cuestión de minutos. No hace una semana tenemos aquí a nuestra amiga Yadira Monroy, que está rompiendo el récord. Hizo más de 1.150 dólares en un día, Ada ha hecho también más de 2.000 en un día, Carmen 3.000 o 4.000 fueron en un día. Estamos hablando de que son cosas que no se habían visto nunca antes y la verdad es que me pone bien alegre saber que cada día más y más mujeres están tomando acción y están diciendo, ¿sabes qué? Yo puedo trabajar desde mi casa, yo puedo superar el salario que yo tenía como X o Y empresaria trabajando con mi familia, desde mi laptop, desde mi celular y de eso se trata, de que te empoderes, de que veas que somos mujeres igual que tú. Y la verdad es que, pues mira, tenemos una competencia en el Dream Team, pero es una competencia bien chula, porque no es que nos estamos compitiendo unos a los otros para algo malo, sino nos estamos motivando unos a los otros. Nos hemos dado cuenta de que cuando como que te ponen retos, uno se motiva y te dice, tú no vas a afiliar 5 personas este mes. ¿Que no qué? Yo afilio 10. Y con ese jueguito, ¿verdad? Eso es así. Y con ese jueguito empezó en un chat, hablando de que los hombres no ganan y las mujeres ganan así, surgió este gran proyecto que se llama Hombres y Mujeres Exitosos Elites del Dream Team. Donde la idea es inspirarte, motivarte a que tomes acción masiva, a que te unas a la mejor escuela que hay ahora mismo de Internet Marketing. Y nada, yo no te voy a abundar mal, yo quiero que ellas te cuenten, porque ellas junto conmigo son un equipo extraordinario y somos muchas más mujeres. Quiero que sepas, estamos abriendo hoy este Hangout, pero estábamos conversando que en esta semana, nada, en este mes han sido tres nuevas elites, pero yo voy a dejar que te lo cuenten ellas. Vamos a abrir con Carmen desde Costa Rica. Muchísimas gracias María, más que bueno de hacerles saber a las personas que en este momento nos están viendo, porque de verdad estamos creciendo y somos muchas, pero muchas las mujeres que estamos dando ese gran paso, dando esa gran transformación y especialmente una transformación económica que muchas mujeres, a veces estamos en la casa y no sabemos cómo solventar la economía para poder ayudar al esposo, para los hijos, para la escuela, o tal vez para que un hijo que vaya a la universidad, y no hay esas posibilidades, sinceramente que este programa ha venido a transformar la vida a todos. Y especialmente a nosotras, me digo yo, a nosotras las mujeres que estamos en este campo, que entramos con cero, cero conocimiento, pero aquí desarrollamos todo porque tenemos pues la herramienta que necesitamos para hacerlo a través de nuestra casa, de nuestra computadora, sin necesidad de ir, perder tiempo, yendo hasta un bus, no, todo lo hacemos aquí, sinceramente, súper contenta y que todas las personas que nos están viendo en este momento, que sean parte de este programa, que este programa está súper buenísimo y no solamente eso, sino que el compañerismo que hay dentro de este programa, la ayuda que hay dentro de este programa es súper valiosísimo. El día de hoy tuvimos, ¡guau!, un webinar tremendísimo, excelentísimo, paso por paso que dije yo, ¡guau!, esto es lo que yo necesito para explotar todo lo que yo, este, puedo explotar a través de mi casa, es decir, si el año pasado hice miles de dólares, o sea, ahora lo puedo hacer tres veces más, tres veces más, porque nos están dando pasos que nos, o sea, son minas de oro que nos están dando, sinceramente, que uno dice, ¡guau!, es tan fácil, o sea, no es difícil, uno lo ve como cosas de otro mundo y dice, ¡increíble!, ¡guau!, increíble, increíble, todo lo que tú puedes hacer, o sea, yo estoy súper contentísima y sinceramente, este, vamos para arriba nosotras las mujeres, ¿verdad? ¡Bien! La verdad es que lo más que a mí me impacta de Carmen es que Carmen, como ya dice, empezó en cero, ella tiene una clínica de oftalmología en Costa Rica, no era una amante al internet y en el 2013 cerró con más de 10.000 dólares monetizados, o sea, espérate, espérate, creo que más de 50 tirando bajito afiliados, eso tú no lo puedes hacer así fácilmente si no es con la herramienta del internet, cuenta de tus resultados, Carmen, por favor. ¡Guau!, mi resultado, como dijiste tú, no sabía absolutamente nada y llegar a 10.000 dólares es así, y no solamente los 10.000, Mariemma, sino el viaje que tenemos ahorita para el crucero, ¡guau!, que me tiene, pero así, súper feliz con ese viaje, porque voy con mis hijos, gracias a Dios, voy con mis hijos a disfrutar de ese crucero que, pues, uno está y dice, ¡guau!, hace, en el 2013 lo escribí, lo decreté y ahora he hecho realidad. Así es, exactamente. No solamente lo económico, sino también en lo emocional, me baso yo siempre en lo emocional porque, sinceramente, que si tú eres una persona que estás llena de miedo, llena de seguridad, aquí, ¡guau!, todo eso te lo transformamos, todo eso te lo cambiamos, llegas a ser otra persona, te juntas con personas que realmente te van a levantar, te van a ayudar para que tú seas una persona que diga, bueno, voy a implementar, voy a escribir y lo voy a hacer. Así de simple nada más, Mariemma. Excelentísimo, todo, todo lo que hay dentro de este programa, principiantes, a las personas que nos están bien y quieren ser parte de esto, oye, avienten, como dice Mariemma, tírense sin miedo. Tírense sin miedo. Tírense sin miedo. Así de simple nada más. Gracias, Carmen, de verdad, y te espero en el crucero, allí vas a estar tú, en la tarada. ¡Guau! Estoy formando el cuerpo ya para llegar. ¡Ja, ja, ja! Excelentísimo. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Bueno, Carmen, pues gracias por compartirlo. Vamos ahora a escuchar un testimonio que, la verdad, que a mí me impacta mucho también, porque nosotras... ¡Ay, déjame poner el micrófono de Carmen! Perdónenme. Perdónenme. Pues miren, esta persona que les voy a presentar ahora, es una persona que llevaba ya tiempo trabajando en el internet, su marca personal estaba, como que decimos, sólida, bastante sólida, comparado a muchos otros que hemos empezado con Huazanga, y no había monetizado, casi nada. Y al ver esta herramienta, se agarró de ella, yo creo que ya tiene que haber pasado los 10,000, realmente no sé, pero sí te puedo decir que ha traído mucho, mucho valor a lo que es el Dream Team. Cada vez que da una capacitación, yo estoy ahí en primera fila, porque los trucos quedan tan espectaculares. Y la verdad que para mí es un honor estar con ella en este equipo. Les presento a Ada Limas. Gracias. Dios mío, ni a la primera edad me introducen así. Gracias, de verdad. Yo estoy súper contenta, súper emocionada, de verdad que la transformación ha sido espectacular, de verdad que sí. Y una de mis mayores satisfacciones, puedo decir, como dice Carmen, a veces la persona se enfoca mucho en lo que es el dinero, y realmente eso no es lo único. Para mí, mira, ahora mismo acabamos de pasar las navidades. Para mí, yo, tener la oportunidad y haberme quedado aquí en mi casa, con mis tres hijas, toda la época de las navidades, en vacaciones. Wow, eso para mí fue súper, una cosa a otro nivel, porque yo duré 17 años siendo empleada. O sea, yo tuve 17 años sin pasar una época de navidades en mi casa, porque siempre estaba trabajando. Y yo, eso fue, mira, yo sentía, Dios mío, te lo cuento, te digo, que yo sentía como que ese alivio en el corazón, y yo decía, Dios mío, es como que, wow, esto es posible, yo jamás pensé. O sea, sí lo pensé, pero como no lo había vivido, lo veía como que un poco lejos, y yo sabía qué iba a hacer, porque yo estaba persiguiendo esto hace tiempo. Pero no había encontrado el vehículo, como decimos, para lograr todo eso que yo quería y que yo anhelaba. Y cuando encontré esta plataforma, dije, de verdad, que aquí es que es, y no me arrepiento. Yo, esta Navidad de mis hijas, por ahí está Arimar, que ella decía, mami, vamos para tal sitio, podíamos ir. Mami, esto, sin ningún problema. A las 10 de la mañana, a las 11, a las 3 de la tarde, a la hora que sea. Aún acá en Puerto Rico no han comenzado las clases, comienzan el 14, por ahí, algo así. Y nosotros estamos de vacaciones. O sea, yo no tengo ya ese estrés, porque a las personas que tienen madre, si tú me estás mirando, tú tienes hijos chiquitos, o sea, y tú tienes una madre que trabaja, que no te puede cuidar tus niños, como me pasa, como me pasa a mí. Mira, Mariemma, eso es una ansiedad que yo vivía cuando llega el verano, cuando llegaba el verano y las Navidades. Porque tú sabes que aquí en Puerto Rico, tú has vivido aquí con niños y tú sabes que aquí no es fácil. Aquí nadie te cuida a un muchacho. O sea, tú tienes que echarte al muchacho en la cartera, llevártelo para la oficina, hacer lo que tengas que hacer porque todo el mundo trabaja. Y eso es un estrés, una ansiedad que yo pasaba en diciembre, en verano, que yo digo, Dios mío, de verdad, que no hay nada como tú poder tener el control de tu tiempo, estar con tus hijos, poder manejar el tiempo a tus términos. Y sin dejar de generar ingresos, porque yo estoy trabajando, lo hago desde casa, pero estoy trabajando, estoy generando ingresos. Para mí, de verdad, estar en este grupo de mujeres elite es algo fuera de vida. Y no solamente estar en el programa de principiantes, yo le podría decir estar en elite. Porque cuando tú eres una elite, cuando tú estás en el grupo elite, pues tú generas ingresos elite también. O sea, generas altos ingresos. Porque si me quedo en el programa de principiantes, generando 80 dólares por afiliado mensualmente, es muy difícil. Que pueda, ¿verdad?, tener un ingreso sólido que pueda contribuir en mi casa con las necesidades. Hay que estar en el grupo de elite. Porque si estás en elite, pues generas ingresos elite también. Yo me acuerdo cuando yo arranqué con Wasanga, que tú también estabas, que estabas arrancando el Dream Team, que yo te llamaba y tú, hablo contigo después que salga del trabajo. Y yo, ay, pues vamos para reunirnos. Y tú, pero es que estoy ocupadita. Déjame ver si tal día tengo tiempo. Y yo también con el trabajo. Y de repente, a las dos, a ti y a mí, nos votan del trabajo en la misma fecha. Sí, una cosa brutal, como decimos acá, cuando llamo a Luis y me dice, Ada, a fulana también lo mismo. No puede ser que ustedes me estén diciendo las dos lo mismo. Y yo, pues, así mismo es, de verdad. Y algo bien importante que marcó una diferencia, cuando yo tomé esa decisión de seguir acá, porque uno siempre tiene ese miedo. Y el que diga que no ha tenido miedo, pues, yo no le creo realmente. Porque uno siempre tiene ese poquito de miedo. Pero cuando tú tienes una persona a quien tú le puedes hablar y una persona que te puede guiar, como es mi mentor. Que yo tuve una persona a quien yo llamar y decirle, mira, me está pasando esto y esto. Y la persona ve lo que a veces tú no puedes ver porque tú estás como un poco turbada en ese momento. Cuando te despiden de un empleo, tú con tres hijos menores de edad, una hipoteca, carro, colegio. O sea, no es para menos, es al turbado. Y cuando yo llamo a Luis, que me dice, Ada, tranquila. O sea, mira, tú tienes tal potencial, tú puedes hacer esto, esto, lo otro. Y yo, Luis, ¿qué tengo yo que hacer? Yo le digo, yo hago lo que tú me dices. Tú me dices, brinca, yo brinco. O sea, porque yo tengo que seguir los pasos de la persona que ya está obteniendo resultados. Y eso fue lo que yo hago. Y es siempre el consejo que yo le doy a todos los que entran al Dream Team. Sigue los pasos, acógete al sistema, no quieras inventar la rueda. O sea, si ya el camino está hecho, te están entregando el mapa, pues te dicen, sigue por aquí, porque por aquí vas a obtener resultados y lo estás viendo con los mentores, pues sigue por ahí. O sea, no, no. Sí, es sencillo. No tienes tú que crear el plan, ni ponerte a hacer a prueba y error, porque ya está aprobado. El sistema. Yo de verdad que te admiro mucho y me identifico mucho contigo porque a mí me pasa lo mismo. A mí me quedé sin trabajo y no quería buscar trabajo. Le conté a Luis porque le dije, mira, me voy a desenfocar un poco porque tengo que buscar otro trabajo. Y me dijo, no, Ada acaba de pasar lo mismo, ustedes pueden. Y yo, mira, no me digas que yo puedo por consolarme porque yo tengo que realmente generar dinero. No, 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 Mariemma, Chama, tú vas a poder, darte tres meses. Mira, en tres meses los resultados fueron extraordinarios, haciendo lo que dice Ada. Siguiendo al pie de la letra un buen mentor. Así que... Y ¿sabes por qué es pero extraordinario, Mariemma? Porque te acogiste al sistema y no te pusiste a escuchar a aquel, al otro. No, no, no. Tú no escuchas a nadie. Tú escuchas, aunque se escuche como que fuerte, pero escucha a tu mentor. Escucha a la persona que ya está obteniendo resultados. O sea, una persona que no ha obtenido los resultados, pues a mí no me puede aconsejar. Es verdad. O sea, escucha al que está obteniendo resultados. Agárrate de esa persona y olvídate que a un buen sitio vas a llegar. Escucha y haz. Porque una cosa es escuchar. Y actúa, exacto. Exacto. Porque escuchar, todos escuchamos. Pero yo me acuerdo que me decía, Mariemma, un artículo diario con 90 días. Y tú puedes pasar por mi blog y yo tengo más de 300 artículos. Porque yo sabía que esa era la forma de yo posicionarme como experta y demás. Así que escucha y pon acción. Exacto. Y dime tú cómo tú te sientes. Ahora te pregunto yo a ti. Tú no sientes como que tú te has quitado un peso de encima. Como que tú te sientes como que tan libre así, que tú puedes salir a la hora que sea, ir al supermercado, ir al gimnasio, estar con los niños, buscar la niña temprano. ¿Verdad? No se siente como que... No. Esto es otra vida. A mí se me fue el mal humor. Te lo digo ya. Yo escasamente estoy de mal humor. Hago todo lo que me da la gana en cuestión de tiempo. Ya el tiempo para mí no es un obstáculo. Inclusive he tirado mensajes en Facebook diciendo feliz viernes. Y me ponen amigas mías, hoy es jueves. ¿En serio? Yo vivo perdida. Yo también vivo perdida con los días aquí en casa. Yo le pregunto a mi hija y a mi esposo que di hoy porque yo no estoy pendiente. Antes yo estaba rezando un rosario para que llegara el viernes. Bueno, Ada, gracias por tu aportación. Ya mismo volvemos contigo. Vamos ahora para México. Aquí les voy a presentar a una muchacha que también me quitó el sombrero ante ella porque llegó al Dream Team y nos cayó la boca a todo el mundo. Dejó a Ada y a mí así como que, espérate, que tenemos que como que poner a acelerar porque ella vienes. Y me alegro mucho de verla, Yadira, porque eres ejemplo de superación, de que dijiste llego y en 90 días me posiciono como mentora y ahí está posicionada. Conocí gente de su línea en Barcelona y lo único que me dijeron fue cuánto la querían. O sea, un excelente ser humano, excelente mentora. Les presento a Yadir. Muchas gracias, Mariema. Este, muchas gracias por este Hangout a Carmen, a Ada. Para mí, pues, es un honor estar aquí porque, bueno, son ustedes, somos las mujeres elite, mujeres que, pues, hemos decidido tomar ese compromiso, el realmente tomar nuestro negocio en serio, como lo que es un negocio, no un hobby, no un pasatiempo, sino un negocio, ¿no? Por eso estamos aquí, porque estamos, pues, decididas y lo hemos demostrado con resultados. Este, tú lo decías al principio, ¿no? Hay ahí esa competencia, competencia sana entre hombres y mujeres. Este, somos más mujeres que somos mentoras. Entonces, este, por eso los hombres como que ya sintieron miedo ahí, pero por eso se pusieron ahí como que hacer también, este, este, sus hangas. Digo, está bien, está bien. Yo digo, está perfecto, pero a ver si nos alcanza, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Pero, este, la verdad es que estoy muy contenta por, yo por haber ingresado a este equipo. Como bien dijiste, yo estoy muy alegre de poder estar entre las personas que pueden, pues, dar capacitaciones a otras personas, compartir o dar mi granito de arena a las personas que están iniciando y que también están empezando su negocio, ¿no? Porque sí es bien difícil empezar desde cero. Yo lo viví, o sea, es muy, muy difícil estando sola o solo querer hacer tu negocio. Y precisamente por eso nosotros estamos aquí, ¿no? Para ayudarlos. Y, bueno, hablando un poquito de lo que comentaba, ¿no? En cuanto a el estilo de vida y la forma que ha cambiado el tener tu negocio en internet, pues, a mí también, digo, a mí no me despidieron, yo renuncié. Por mi propia cuenta, yo sí dije, este, yo me voy, yo me voy, ya no aguanto estas cuatro paredes. Este, dije, yo no soy de aquí, yo necesito hacer otra cosa. Obviamente fue un proceso también en el que renuncié y dije, en la torre, o sea, hice bien o no. Este, ya no estoy teniendo mi sueldo. Este, pero no me importó, ¿no? En ese momento dije, de aquí para adelante. Y cuando entré al Dream Team, cuando entré a este maravilloso equipo, pues, no lo dudé ni un momento también de entrar con todo, con todos los productos también. Porque dije, no tiene, digo, obviamente, ¿no? Sí se tiene un poquito ese de miedo a veces de entrar. Porque es miedo a lo desconocido, ¿no? Realmente. Pero una vez que estás decidido y que quieres tomar las riendas de tu vida, dices, yo entro con todo, así lo hice. Igual que ustedes, que Ada, que Carmen, que Mariemma, este, ustedes lo hicieron, igual lo hice. Y ahora sí que nosotras que lo hicimos, pues, por algo estamos teniendo resultados, ¿no? Y ya dirá, rapidito, cuéntame qué se siente ganar mil dólares en un día. No, pues, mira, es algo increíble porque yo me quedé así de, ¡guau! O sea, eso, y ni siquiera fue en un día, fue en un ratito, fue en la noche, o sea, fue así de dos horas, ¿no? O sea, que gané esa cantidad. Que no me tuve que ir al tráfico, que no me tuve que levantar temprano, de hecho fue domingo, me levanté tarde. Este, y como, o sea, realmente es una gran emoción. Y eso lo vives, lo vives, o lo viví, porque quise vivirlo, ¿no? Porque decidí vivirlo, y es algo que yo realmente, este, aprecio y estoy muy agradecida, ¿no? Pero definitivamente el estar aquí, compartir este hangout con personas comprometidas, feliz, que saben, yo, yo por ejemplo, nosotras tenemos nuestras reuniones, la gente que nos está viendo, nosotras tenemos nuestras reuniones ahí, estamos ahí platicando, y la energía y la mentalidad que tenemos es la misma y el compromiso es el mismo. Sabemos, sabemos que estamos aquí porque sabemos dónde estamos, y por eso entramos con todo y como elites, ¿no? Realmente sí te separa, te separa bastante de solamente entrar con, tal vez con los primeros dos productos nada más, ¿no? Entonces, este, pues es una gran fortuna poder estar aquí, y yo muy emocionada de estos elites, de estos, este, perdón, de estos hangouts que estamos haciendo, y pues, este, ahora sí que dicen, este, que las personas con las que te juntas, dependiendo de sus ingresos, es el promedio, ¿no?, que tú vas a tener también de ingresos, así que por eso aquí nos contó, por eso estamos con todo, ¿no, Mariemma? Y Carmen y Ara, que es, que la verdad es que, yo cada vez que veo, gané tanto, y gané tanto, y a cada rato en el Facebook, y gané tanto, y lo publican y así, ¡guau! O sea, estimula mucho y te motivan mucho los resultados. Los resultados motivan muchísimo, 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 ¿no? Si tú ves a una persona que está teniendo resultados, dices, si ella puede o él puede, yo también, ¿no? Entonces, es una, una gran bendición el poder estar aquí en estos hangouts, ¿no? Sí, Yadira, gracias por tu aportación, pero lo que está diciendo Yadira es muy cierto. La manera de tú poder llegar a ganar, por ejemplo, lo que hemos ganado nosotras aquí, es un conjunto de lo que te hemos dicho los tres, las tres, perdón. Es, primero que nada, tomar la decisión, como te dijo Carmen, aviéntate, aviéntate, coge, saca tu tarjeta ahora mismo, entra y compra tu blog y empieza a crear tu marca personal. Luego, lo que te dijo Ada, conéctate a los adiestramientos y aplica, porque solo con el blog comprado puedes comprar todo el Elite, pero si no tienes tus artículos y no tienes tu máquina formada, no van a salir los chavos. O sea, el dinero, es como una TH que tú estás formando, pero si no le pones las piezas, la TH no va a sacar dinero. Y luego de eso, es lo que dice Yadira, si tú quieres ganar dinero en serio, como estamos ganando nosotras, tírate con todo. No conocemos a nadie que no sea Elite que haya hecho mil y pico de dólares en un día, porque de 20 en 20 eso está bien difícil. Así que aquí te están dando unos tips espectaculares, a ti que nos estés escuchando, porque ya vamos por 25 views. O sea, 25 personas que están viendo esto, no lo pienses, hazte Elite, te lo digo, no te vas a arrepentir. Claro, amarrate al equipo, sigue las capacitaciones, tenemos un calendario. Yo no les voy a decir más, ¿quién quiere explicar el calendario, chicas? ¿Quién, quién? ¿Quién se avienta? Bueno, yo le quiero explicar algo, no tanto del calendario, sino Yadira o Carmen que explique el calendario. Pero quería hacer un comentario respecto a la cantidad de dinero que una persona puede ganar. Como tú mencionaste, Mariema, yo creo que todo depende del deseo y de lo que quiera la persona. ¿Cuál es su propósito de estar en internet? ¿Cuál es su objetivo? Pues, ¿qué cantidad de dinero quiere ganar? Porque no sé si a usted le ha pasado que hay personas, hay afiliados que te dicen, yo le hago siempre esta pregunta, ¿cuánto tú quieres ganar en cuánto tiempo? Muchos te dicen, ay, quiero ganar mucho dinero. Ok, quiero ganar mucho dinero, pero dime un número, ¿cuánto quieres ganar? Ok, quiero ganar 500 dólares extra porque tengo un empleo y necesito 500 extra o 800 extra al mes. Entonces, cuando tú le dices, tú le sacas, tú le haces un muñequito, ¿verdad? Le dices, para ganar eso, tú tienes que invertir tanto, hacer esto, esto y aquello. Ah, no, pues entonces ahí ya es como que, no, si tengo que invertir y hacer esto, no. O sea, quieren ganar, pero entonces no están dispuestos a dar nada a cambio. Si quieres recibir mucho, pero no quieres dar nada, o sea, es como que no cuadra eso. Así que, si tú quieres ganar, tú quieres ganar mucho, tú tienes que dar mucho también. Tienes que invertir, tienes que aportar tu tiempo, tienes que capacitarte. O sea, no puedes pretender recibir mucho si no estás dando mucho. Nosotros ganamos mucho porque, y no invertimos mucho, relativamente, 1500 dólares, eso es una chavería. Sí. En cuanto a un negocio, eso es, eso es pinot, como decimos acá, 1500 dólares. Pero esos 1500 dólares, ¿cuántas veces? Ya yo no lo he recibido para atrás de vuelta. ¿Cuántas veces no me lo he ganado? Más de 10 veces. O sea, y lo invertí una sola vez. Y el poder estar en tu casa, con tu familia. ¿Cuánto vale el poder darle un abrazo a tu hija cada vez que te da la gana? Que si tu niña se cayó en la escuela, tú puedas estar ahí en primera fila, como tú estás ahora, que tienes dos bebés. Si tu sumas todo eso, si tu sumas todo eso, Marima, yo pagaba 350 entre las dos 700 de cuido, pagaba 350 por cada una. Si tu te pones a sumar 350 el cuido, y eso, un cuido hay promedio, porque hay muchos que pagan más. Más la gasolina, lo del cuido, o sea, el estrés, el estrés, que eso, ay Dios mío, eso sí que te quita un dolor de cabeza ese estrés, ese tapón, el gasto de la comida, porque ahora hago comida en casa. O sea, ahora es aquí. No, de verdad que yo no le veo ninguna desventaja. Todo lo que yo le veo a tu poder trabajar desde tu casa y que te enseñen cómo hacerlo, porque te vamos a enseñar cómo hacerlo, todo es beneficioso, todo es ventaja lo que le veo. Sí, de verdad que tenemos un sistema donde no hay que salir a la calle a buscar gente. Todo el mundo está buscando una forma de diversificar sus ingresos o simplemente de generar un ingreso. Estable porque tu trabajo es inestable y el tiempo te lo limita. Qué bueno poder llegar a tu casa y conectarte a tu computadora a un equipo extraordinario que tiene capacitaciones para ti, que tiene una zona de miembro donde tú entras con tu contraseña y miras tus clases cuando tú quieras. Esto es a tu ritmo. Nadie te está diciendo que si no estás en la reunión, eres irresponsable. Eso aquí no existe. Aquí, cuando tú quieras, tú atiendes tu clase. Ahora vienes a donde los mentores cuando hayas visto tus clases. ¿Ves? Y eso es algo que yo no lo había visto anteriormente en el mercado en español. Lo había buscado por todos lados. No lo había encontrado. Lo único que había encontrado fue a Luis como coach de venta directa. Y al llegar a esta plataforma, que es lo que nosotros tenemos, un vehículo que se llama Huazanga, el blog de Huazanga. Y ese vehículo lo utilizamos con el conocimiento que tenemos acá de marca personal. Y lo que estamos creando es algo gigante, algo... Bueno, aquí, Carmen, cuéntanos ahora mismo. Tú estás famosa, ¿verdad? Mariema, claro que sí. Mariema, algo muy importante que dijo Ada fue, por ejemplo, 1,500 dólares. Yo le digo a las personas, 1,500 dólares. Vas a invertir 1,500 dólares, que no es nada. Simplemente con 10 personas. Con 10% al 100% cuánto es, Mariema. Podías decir la cantidad y cuánta plata es simplemente con 10 personas? Son cerca de 15,000 dólares, ¿verdad? No, son 15,000 dólares. O sea, lo que tú invieras no es nada comparado con todo lo que tú ganas. Y no solamente es, sino que también tienes la satisfacción de poder ayudar a otras personas para que esas personas también puedan transformar su vida. O sea, inviertes, te capacitas, lo implementas y te capacitas como paso por paso, pero lo lindo es eso, que, o sea, puedes ayudar a otras personas que también cambien, que encuentren la solución a sus problemas, a sus necesidades que ellos tienen. Entonces yo creo que, sinceramente, no pienses en la inversión, piensa en cuánto es lo que tú, que me estás viendo en este momento, cuánto puedes ganar tú y a cuántas personas puedes transformar su vida. Son a muchas personas las que tú puedes cambiar. Igual como vas a cambiar tú, hay muchas personas que tal vez allá afuera no saben cómo poder darle una solución a su problema. Tal vez su hijo no tenga este dinero para ir a la universidad y tú puedes ser esa gran ayuda que esa persona necesite. Simplemente no te enfoques en cuánto vas a invertir. Enfócate siempre en cuánto vas a ganar y cuánto económico vas a ganar y cuánto vas a ganar ayudando a las otras personas. Solamente eso, este, Mariema. Sí. Sí. ¡Claro! ¡Claro! No, y ¿sabes qué también? Ahorita que mencionaste esa parte de enfocarte en lo que vas a ganar es bien importante. Y otra cosa también que creo que es bien importante y que por eso nosotras nos decidimos aventar como todo o tirarnos sin miedo, como dice Mariema. Este, simplemente porque si tú inviertes, supongamos, tú inviertes nada más en lo que es el blog, 20 dólares, a diferencia, a diferencia de una persona que solamente invierte 20 y a diferencia de esa persona y nosotras como Mariema, tú, o las mujeres elite que han decidido, este, aventarse con todo, ¿quién realmente va a tener más compromiso en su negocio? ¿Una persona que nada más invierte 20 dólares o una persona que invierte los 1,500? O sea, cuando tú no te comprometes al máximo, cuando tú no, digamos, no te, digamos, entre comillas, no te duele, pues dices, ah, pues ahí está y ahí lo dejas, ¿no? O sea, realmente cuántas personas, y ahora sí que no es por molestar a nadie ni por ofender a nadie, pero cuántas personas no entran nada más con lo mínimo y ahí lo dejan, ¿no? Y nunca ves ese compromiso, en cambio, cuando entras con todo dices, no, pues ahora le saco y doble y triple y más y lo que se pueda, ¿no? Porque yo ya invertí y voy a las capacitaciones, ¿no? Y a ver cómo le hago y entro a la capacitación y a ver cómo le hago y genero, este, mis ingresos, ¿no? Entonces, es el nivel de compromiso, eso que te va a hacerte mover y salirte de esa zona de confort, ¿no? Que muchas veces estamos. Entonces, ese es el nivel de compromiso, por eso nosotras estamos con todo, nosotras estamos ahora sí que también aquí a ayudar también a las personas que se quieren comprometer con todo, ¿no? Porque también nuestro tiempo obviamente es valioso y algo bien, bien importante, ¿no? Nosotros estamos con esas personas, buscando también esas personas que quieren sobresalir y quieren, y saben que son, que pueden lograr muchas cosas, ¿no? Solamente necesitan ese empujoncito o esas capacitaciones de un mentor, ¿no? Saben que lo tienen, pero todavía no lo han explotado, ¿no? Entonces, aquí estamos para eso, esas personas son las que queremos, las que realmente están decididas a todo. Y, bueno, ¿yo qué te puedo decir, no? Mariema, Carmen, Ada Limas, una servidora, estamos ahí siempre dándole y por eso tenemos resultados. No es por otra cosa, no es suerte, casualidad, es porque estamos ahí y estamos comprometidas, ¿no? Entonces, este, creo que es bien, bien importante también esa parte. Estoy 100% de acuerdo contigo, mejor no pudiste decir y yo el otro día estaba hablando con Carmen esta semana y le dije, de verdad que yo me siento que yo tengo el mejor equipo de trabajo, estoy bien contenta de estar trabajando con ustedes porque tenemos la misma mente. Es como que ella dice una cosa y la otra dice, estoy de acuerdo, ¿qué te parece esto? Ah, pues ok, lo hacemos así y una idea sale rápido, no existe crítica, es todo cariño, tenemos un mentor que ustedes lo conocen y saben que tiene unos resultados extraordinarios y conoce este mercado y nos está guiando y te digo, cada día se unen más y más personas a este movimiento, esta es tu oportunidad. Yo te puedo decir que yo no sabía cómo iba a ser, pero yo sabía que iba a lograr mi libertad y traté el multinivel, sigo en el multinivel y yo se quedaba tan bien, creo que Yadir y Carmen no, pero me tranqué, me tranqué con la prospección y no me iba a quitar, eso era lo último que iba a pasar en mi vida y encontré en el internet la manera de poder llegar a muchas personas y me pasó lo mismo que a Carmen y estoy segura que a Yadira. Encontré mi pasión, me encanta poder ayudar a las personas. Estuve en Barcelona, estuve en Barcelona, allá he conocido personas también de Carmen Alvarado, a José María y a Alfie, Alfonso, seres extraordinarios, o sea, ellos invirtieron, son afiliados de Carmen, como también el de Yadira, y ellos desde allá, desde España, que cómo se van a conocer con Costa Rica, para que tú veas cómo se hacen los negocios, y ellos fueron a Barcelona, o sea, tú no puedes pensar que porque tu capacidad de que tú a lo mejor no quieras invertir, los demás no van a querer invertir, así que por eso nosotros te recomendamos que te tires con todo, porque esa gente que se pega a ti, llega decidida a tirarse, y tú vas a pelear la comisión. ¿Verdad, chicas? Eso es así, qué dolor, ¿no? Yo lo he visto. ¿Te imaginas que entre una persona, tú te voy a estar, no, no voy a invertir por miedos, y de repente, ok, no inviertas, pero tu esposa de que te ingresó, se va a llevar esos 1.500 dólares, simplemente así de simple, se va a llevar, ¿por qué? Porque no lo compraste, o sea, dejate pasar tu oportunidad, y ha pasado, yo tengo afiliados, tengo afiliados que no me han comprado productos, y cuando yo veo, ¡guau, esto cómo me ingresó! Lástima, me doy cuenta, no había comprado el producto, y después le digo, ¿cómo? Lo siento, o sea, me gané algo que, o sea, no compro, no era mi responsabilidad, sino, la responsabilidad, ya sabía que tenía que hacer, no lo hizo, no se puede hacer nada. No, no se puede hacer nada. ¿Sabes qué, Carmen, María, que yo entré, perdón, yo entré, ¿saben qué me dio más miedo? Y por eso compré todos los productos, me dio miedo perder la comisión, dije, no, no, yo no quiero perder comisión, dije, yo tengo favor de perder comisión, dije, no, yo mejor entro con todo, porque si no en una de esas llega una venta y la pierdo, dije, no, 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 en lugar de, no, ¿por cómo voy a gastar, cómo voy a invertir? En lugar de ese miedo de invertir, dije, no, el miedo es perder la comisión, dije, yo me aviento con todo, precisamente para que no me pasara a los afiliados que le han pasado a Carmen, ¿no? Sí, así, por eso yo digo, tirarte sin miedo, porque tú tienes que lanzarte, realmente, o, 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 como dicen en Puerto Rico, o estás preñado o no estás preñado, pero no estás puesta, el semi preñado, o sea, es un decir, es un decir, pero lo que te queremos decir es, o realmente te vas a tirar a crear tu marca personal y realmente te vas a comprometer a crear una imagen donde el que te siga sepa que no importa lo que pase, esa persona te puede conseguir y tú vas a estar ahí, o, a mitad, no sé, esa no es la actitud, y para eso es que estamos haciendo estos hangouts para empoderarte, para que veas que somos mujeres, en el caso de este equipo, que es el equipo ganador, todas somos de diferentes vidas, madres solteras, viudas, tenemos casadas, divorciadas, aquí hay de todo, tú escoge a la que más te guste, lo importante es que tomes acción y empieces a cambiar tu vida, pero de verdad, entra comprometido, porque queremos cambiar, este año queremos romper récords, chicas, ¿verdad?, que queremos romper récords en el mundo latino, y nosotros decimos que estamos compitiendo con los hombres y demás, pero la verdad es que todos unidos podamos marcar la historia del mercado hispano, donde por primera vez hubo cientos de personas que generaron 20 mil, 50 mil, 90 mil dólares en comisiones desde su casa, o sea, espérate. Mira, Mariela, hay personas por ahí, muchos negocios, negocios que, bueno, que no son el que nosotros estamos haciendo, obviamente, personas hay negocios por ahí que lo manejan desde su casa, y ventas, y te digo que para tú hacer 10 mil dólares, es mucho, para hacer 10 mil dólares, en un negocio de mercadeo en red, o ventas directas, o venta por catálogo, que yo también hice eso, venta por catálogo, no es fácil, de verdad, y aquí es como dice Luis, estas son las ventas, y es más fácil que yo he hecho, y los afiliados que es más fácil, de manera más fácil me han llegado, porque todos los anteriores tuve yo que salir a escarbarlo, a buscarlo, a patitas, por ahí. Sí, igual que yo, y todas ustedes, yo he visto las fotos, miren, vayan a nuestros muros en Facebook, y busquen cuando todas ganamos nuestros primeros mil dólares. Yo estaba en un hangout, estaba Yadira, y estaba Ada, y estaba Zoraida, y Marimelda, y yo estaba, y Ada, pero no te mueras, y yo, pero es que yo no puedo creer, yo decía, tú sabes como yo me tenía que matar para ganarme 200 dólares, y gracias Señor, porque yo sé que estoy bendecida, pero que me lleguen mil de cantazos, o sea, en medio mes, en una oficina, aguantándole cosas a la gente. Eso es así. Y la verdad es que ahora todavía estamos empezando, esto se va a seguir moviendo, porque te estamos explicando por encima, pero esto es en piloto automático, la gente te ve, la gente se afilia, se conectan al sistema, y estos siguen entrando ventas, y siguen entrando ventas, y tú no lo puedes controlar. Así que realmente esta es la invitación, mi llamado a la acción es que tomes acción masiva, tenemos un grupo que vas a estar conociendo durante este mes, de mujeres elite extraordinario, tenemos a Linda Santana, son muchas, pueden quedarseme dos o tres, pero tenemos a Zoraida Bejarano, a Marimelda, a Ruthie, a Lenny, a Karilu, a Rocío, a la otra Rocío, ustedes digan, chicas, mencionen a Yasmin, a Yasmin Rodríguez, a Laura Tomatis también, y vienen pal nuevas por ahí, que ya entran para medio mes. Mariemma, somos muchísimas las que estamos ya dentro del programa, y como decimos, las mujeres somos las que estamos barricas, los pacientes de recorreros, somos varios pares, vamos a estar presentando por semana, van a estar ingresando, y aparte de las que se vienen, ¿verdad? Imagínate tú, con todo lo que estamos hablando ahorita. Miren chicas, los hombres se van a sentir intimidados, los hombres que nos están mirando, se ven, pero mira, no se sientan intimidados, lo que tienen que hacer es unirse a una de estas mujeres, para que les enseñemos a ganar. Exactamente, que se unan los hombres para acá con nosotras. Exactamente. Su peluca, que ya habían dicho que si yo no ponen su peluca. A ver si pasen. Tenemos a Evelyn, Yvonne, miren, somos como dice Carmen, somos un montón de mujeres ahora mismo que estamos trabajando en desarrollar nuestra marca personal, todas con un nicho distinto, realmente no te asustes, si tú estás pensando como que cómo yo voy a hacer esto, tú entras al equipo, y dentro del equipo, nosotros te enseñamos todos los blogs que tenemos, hay un directorio, mira todo con calma, analiza, mira me gustó aquel, me gustó el otro, y poco a poco vas creando tu marca, no creas que tienes que tenerlo todo planificado, porque el día perfecto no existe, no existe, es hoy, es ahora, es ahora el momento de unirte, como te digo, con cualquiera que entres ahora mismo de nosotras o del Dream Team, vas a tener el apoyo de nosotras, lo único que yo te pido, y este es mi mensaje final, y las paso a ellas, es que no escatimes, no escatimes con tu vida, ya tú has escatimado bastante, y ya has tratado muchas cosas, y si estás aquí, es por algo, te lo digo, que ese fue el consejo que me dio Luis, y le doy gracias, porque de mil dólares que invertí sin tenerlo, hoy ya pasé los 25 mil, y eso es una bendición de Dios desde mi casa, o sea, le pagué la universidad a mi hijo sin problema, las mejores navidades de mi hija, yo sé que no todo es lo material, pero yo antes no podía comprar 10 regalos, punto, la matemática no daba, y menos cuando ellas quieren máquinas de coser, y quieren arco y flecha, que se pone caro, y este año pude hacerlo, y pude comprarme la computadora que yo quería, o sea, es que son cositas que tú no puedes hacer cuando tú estás por cheque a cheque, así que toma acción, como dijo Carmen, mira, saca la calculadora, si tú vendes 10 élites en un mes, son 10 mil, y se puede, se ha hecho en el Dream Team, ese es mi mensaje, así que chicas, si se quieren despedir, ¿verdad? Pues sí, yo este, que tomen acción, que nada va a suceder si no toman acción, y si tienes miedo, pues te entiendo, si tienes un poquito de miedo, eso no es ningún obstáculo, no permita que el miedo te frene, si tienes un poquito de miedo, pues lo que tienes que hacer es buscar ayuda, cualquiera de nosotras te puede ayudar a trazar tu camino, porque nadie nace sabiendo, yo no me levanté de mi cama ayer, sabiendo lo que sé hoy, o sea, lo aprendí, todo es un proceso, y lo importante es que tú no vas a estar sola o solo en el proceso, así que lo único que tú tienes que hacer es unirte al equipo, a mí me puedes conseguir, bueno, ahí no está mi blog, pero por Adalimas, tú me consigues en Facebook, en Google, donde sea, me encuentras por ahí, tú estás en primera fila en Google, por favor, por favor, que me busquen, que me busquen donde sea, Carmen, unas palabritas aquí, despedida. María, me decíles a las personas de verdad, de que sean parte de esto, no se dejen, no se dejen llevar por no querer invertir, hágalo de todo corazón, de veras que yo aquí entre, no sabía absolutamente nada de lo que es el internet, pero sin embargo, ahora te puedo decirte que me siento la mujer más feliz del mundo, porque no solamente ha transformado mi vida, sino también porque puedo darle a mis hijos lo que ellos realmente se merecen, y yo creo que cuando uno es madre, uno es papá, y uno es mamá, es ser madre soltera, y tal vez esté pasando la situación que yo anteriormente estaba pasando, que no sabía cómo poderles dar a mis hijos, ahora te puedo decir de todo corazón que realmente sí se puede cambiar, sí se puede dar esa economía, esos lujos a tus hijos, pero siempre y cuando tú tomes la decisión y perseveres en todo lo que te propongas, y con la ayuda de todas estas personas que estamos aquí, seas parte de este programa, así que a mí me puedes encontrar en cumbazangacarmengalvarado.com, y te espero con mucho gusto, sinceramente cualquiera de nosotros estamos capacitadas para poderte ayudar. Esas serían mis palabras. Nos vemos en el crucero. ¡El crucero! ¡El crucero! Ya dirá. No, pues muchas gracias por este hangout, el primero de muchos, y estoy segura que después se van a llenar estos hangouts, y no va a haber ahí ya lugar. Y fíjate que yo nada más quiero mencionar algo muy brevemente, algo que dijiste tú, Mariemma, y que fue bien cierto, tú invertiste esos mil dólares, no los tenías, pero los invertiste. Ojo, las personas que nos están escuchando, siempre el pretexto es, es que no tengo dinero, es que mil dólares, y hasta como que se espantan, como si fueran 50 millones de dólares. O sea, son mil dólares, no los tenías, pero lo invertiste. O sea, ese es mucho, ese es uno de los obstáculos que mucha gente, no los tengo, entonces se quedan en esa idea, no los tengo, pues no los tienes, no los vas a tener, entonces, debes de, o sea, realmente, si tú quieres esa transformación, o este, los vas a conseguir, acomodar el lugar, y créeme, créeme de verdad, que los resultados que vas a obtener, van a ser maravillosos, ¿no? Es simplemente, el hecho de que tú tomes esa decisión, mil dólares, o sea, comparados a cualquier negocio tradicional, allá afuera, mil quinientos dólares, realmente, no es nada, no es nada, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente, pues, se toma la decisión, hay algo que dice nuestro mentor Luis Fon, que aquí, nosotras somos águilas, no somos, este, gallinitas, y lo digo con todo el respeto, ¿no? Con todo el respeto del mundo, nosotras somos águilas, sabemos que somos águilas, y por eso estamos aquí, ¿no? Entonces, si tú, si tú eres esa gallinita, que así como que, bye, bye, como que, pues, bueno, pues, ahí te vas a quedar, o sea, con la pena del mundo, ahí te vas a quedar, entonces, éntrale con todo, tírate sin miedo, y a echarle ganas, ¿no? Entonces, pues, este, a tomar acción, es lo único que se necesita, y el dinero, mira, el dinero sale, o sea, el dinero lo consigues, porque lo consigues, eso es un pretexto, ¿no? Que muchas veces nos hace detenernos, es un pretexto que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Pero bueno, definitivamente, toma acción, a mí me encuentras en Yadira Monroy, igual, te vas a Google, pones Yadira Monroy, y ahí encontrar, y pues igual, ¿no? Ponte en contacto con cualquiera de nosotras, cualquiera de nosotras te va a poder ayudar, créeme, de verdad, que te vamos a ayudar, este, en este 2014, y de aquí para el real, ¿no? Nos vamos. Así que, pues, muchas gracias, muchas gracias por este jangra. Yadira, me encantó tu mensaje, y les voy a decir algo para complementar el mensaje de Yadira. Cuando tú estás claro en tu visión, y tú sabes lo que tú quieres, y para dónde tú vas, yo sé que te tiene que haber pasado, porque todos somos adultos, y los que van a entrar con nosotros son personas mayores de 18 años, tú sabes lo que vas y tú lo encuentras, porque así es la vida. No sé, hagan este ejercicio, que el otro día, mi hija me dice, mami, vamos a jugar un jueguito que se llama Volki, Volki, tú ves un Volki, te tiene que hacer, Volki, Volki, y yo, María, esos carros casi nunca los hay, o sea, realmente no, vamos a jugar otra cosa, Honda, o Toyota, y me dice, no mami, es Volki, mira, ese día, eran más de 100 Volkis en la calle, me tenía el brazo tumbado, me estaba guiando, y ella, Volki, Volki, yo, pero, ¿cómo tú los ves? ¿Por qué? Porque los estaba buscando, ¿ves? Y tengo un compañero, que pronto van a saber, que ya aquí hay una persona sabe, pero va a ser elite, está en ese proceso esta noche, que también se enfocó en ser elite, y que le tomó dos semanas, en que el dinero apareciera, ¿por qué? Porque cuando tú estás buscando algo, el destino conspira para que aparezca, ahora, si tú te pones barrera, y no, no, es claro, pues claro que no, así que te invito a que hagas el experimento, juégate Volki, y dime cuántos vas a ver, para que veas que, que el que busca encuentra, y pues, la bola está en tu cancha, tírense sin miedo, ese es mi mensaje, ¿verdad chicas? Honda, estás seria, gracias, 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 adiós, adiós, bye, esperamos, Gracias por ver el video.